¿Por qué es una forma de manejar el trabajo y el esfuerzo conjunto que se realiza a favor de la salud en el Estado? Y sobre todo porque de aquí se van a desprender puntos muy importantes que puedan ir en favor de una población de aproximadamente 35 millones de habitantes que conforman la región sur-sureste de nuestro país. Agradecer, que verdad, la hospitalidad que ha tenido para todos los funcionarios de la Secretaría. Aprovecho para saludarlos a todos, saludarlos al señor secretario, doctor Pablo Puri, a los secretarios de todos los estados y agradecer la patronía del señor secretario de salud. Gracias. 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 la región sur-sureste de México como una región en la que particularmente habría de ponerse especial énfasis durante su administración. Hoy viernes 25 de marzo, con esta fecha tan emblemática para México y en general para todos, me es muy grato, en contra del pueblo y del gobierno de la fecha, declarar formalmente inaugurado los trabajos de esta 39ª reunión de Secretario de Salud de la región sur-sureste, que sean para bien de la región y para bien de México. Muchas gracias.